¡Qué onda gente maravillosa! ¡Feliz domingo para todos! Yo espero que la estén pasando súper súper bien. Hoy les traigo un análisis y opinión personal sobre todo lo que se ha venido hablando estos días acerca del Warzone Mobile. Ya que como sabrán, hace poco fue la Call of Duty Next donde mostraron prácticamente todo lo que se venía para este título. Al final de este video daremos una conclusión sobre el futuro de Call of Duty Mobile tras la salida del Warzone Mobile. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle porque está buenísimo. Les recuerdo que si quieren estar al tanto de más noticias de Call of Duty Mobile o incluso de Warzone Mobile, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderte de ningún contenido. Ahora sí, vamos con el video. Ya como muchos sabrán, en mi canal hace unos días publiqué el golpe de registro ya disponible en la Play Store y si nosotros vamos a donde dice acerca del juego, nos desplazamos hasta la parte de abajo y veremos si nuestro dispositivo es compatible o no con el Warzone Mobile. En caso de que tu dispositivo no sea compatible y aún tengas un teléfono de buena RAM y procesador, no debes preocuparte ya que al ser una fase alfa temprana del juego, aún le falta mucha optimización para mayor cantidad de dispositivos. Es por esta razón que los de Activision han comunicado en su cuenta oficial que el juego ya no se lanzará para este año y se espera salga para mediados del año que viene. Las recompensas que darán dependiendo de la cantidad de preregistros para el día de su lanzamiento son estas mostradas a continuación, las cuales también publiqué en mi canal hace unos días donde estaremos ganando una estampilla y un emblema por 5 millones de preregistros, un skin para la pistola X12 por 10 millones, un skin de la M4 por 15 millones y por último una recompensa misteriosa que se espera y sea un personaje por 25 millones. Una foto comparativa filtrada actualmente demuestra el avance gráfico desde la primera alfa hasta la más reciente por lo que claramente chicos se puede observar que aún andan en tiempo de desarrollo. Lo que Activision busca con esto es no apresurarse por la presión social de sacar el juego lo más pronto posible solamente para satisfacer al público que quiere jugarlo ya mismo. Ellos ya son conscientes de que los títulos como en el caso de Pug New Stay, el cual prometía ser el mejor juego de VR para móviles de todos los tiempos pasó por demasiados inconvenientes debido a que se apresuraron muchísimo a sacarlo teniendo muchos problemas de bugs, faltas de optimización, servidores colapsados y actualmente vacíos entre otros errores. Así que no importa el tiempo que se tomen, ellos planean que su juego sea el mejor para el año 2023 y harán lo que tengan que hacer para disminuir la mayor cantidad de riesgos. Pasando al segundo tema del cual se ha hablado muchísimo últimamente sobre el Warzone Mobile y este es el tema de los bugs, ya que Activision está consciente que uno de los grandes problemas en la actualidad para los Barrel Royale es la enorme cantidad de bugs incluso dentro del mismo COD Mobile. Según este gráfico de acá nos muestra que el 90% de los jugadores en la partida de VR de varios títulos actualmente son en su totalidad bugs y que ellos prometen llenar sus partidas con 120 personas reales. Ahora bien, una cosa es lo que te puedan prometer, pero otra muy distinta gente es lo que te puedan cumplir. Si es verdad que actualmente cuentan con un buen récord de pre-registros alcanzando los 25 millones, pero no se están tomando en cuenta que varios de estos millones son incluso personas de teléfonos de bajo rendimiento, las cuales probablemente no les pueda correr el juego. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta gente es que de una u otra forma los bugs tienen una cierta importancia al menos en rangos bajos para las personas que apenas estén descargando el juego o que no estén familiarizados con este estilo de shooters, para que así chicos puedan ir adaptándose poco a poco a las mecánicas del mismo. En mi opinión chicos, habrá que ver cómo Activision maneja este aspecto así también como el de los emparejamientos, ya que meter 120 personas reales en partidas y que encima el emparejamiento sea justo y puedan soportar a nivel de optimización esta cantidad de personas. Es algo sumamente complicado incluso para juegos que ya llevan años en el mercado. De todas maneras, si llegan a lograr esto que están prometiendo, podría ser el juego de Battle Royale más masivo actualmente con una experiencia muy inmersiva y frenética, por lo que podrían llevarse la corona el año de su lanzamiento. Además, tomando en cuenta que solamente será un juego de solo primera persona y el simple hecho de esto hace que solo tengamos un método de búsqueda aparte de los básicos como son solo dúo y escuadrón, lo que facilitaría el emparejamiento de jugadores reales. Pasando al tema de juego cruzado o crossplay. Activision promete también guardar el proceso de tu tiempo, de juego invertido, niveles de armas, pase de batalla y chats o amigos. En caso de que también juegues con tu cuenta a los títulos de consola o PC, como serían el Warzone 2 o el Modern Warfare 2. Es decir, si subimos algún arma a nivel 20, en el otro juego también vamos a tener el arma subida de nivel para que nos demos una idea. Lo que no se va a poder es jugar obviamente con usuarios de consola, únicamente se va a poder jugar con usuarios de Warzone para móvil. En cierta forma chicos, esto sería otro aspecto que le daría un plus más de popularidad al juego por encima del resto. Ya que genera un entorno sistemático más amigable con los usuarios, por lo que seguramente le daría más popularidad, marketing y puntos a su favor para coronarse como el mejor juego del siguiente año para móviles. Otro de los aspectos que resalta bastante para este título son sus mecánicas tan similares respecto a su versión de consola. Puesto que tendríamos el típico sistema de placas que también está en el COD Mobile, el auto revivir para volver al combate en caso de no tener quien nos pueda levantar, estación de compras para conseguir armas, equipo táctico e incluso las mismas rachas como se ve de fondo. Tendremos también una especie de botón especial chicos, que da a entender que el Warzone Mobile va a poderse jugar mediante mantos de consola, sumado a que vamos a tener la presencia de los 60 FPS desde el inicio de su lanzamiento. Cosa que en otros títulos al momento de su salida no lo tenían y que luego de varias actualizaciones lo terminaban agregando. También tendremos la presencia del famoso Gulag, donde en caso de morir vamos a tener la oportunidad de medirnos una última vez en combate para poder regresar al campo de batalla. Y por último los famosos remates que se encuentran en el Warzone de consola y que aún se siguen esperando para el Call of Duty Mobile desde ya hace muchísimo tiempo. Cabe mencionar chicos también que el mapa del lanzamiento será el de Verdans, el cual para muchos es el favorito actualmente del Call of Duty Warzone, incluso por encima del mapa de caldera. Por lo que desde sus inicios vamos a gozar de un mapa bien completo que nos brindará la mejor experiencia dentro de un Battle Royale. Gracias a todo esto Warzone Mobile quiere ganarse su puesto con su sello propio y bien distinguido entre la gran mayoría de los Battle Royale actualmente. Pasando al último tema de este video, hablaremos sobre la experiencia de la jugabilidad. He visto que muchas personas se han estado quejando sobre la gran cantidad de botones que hay en pantalla, pero créanme chicos, una vez se acostumbran ya esto no sería un problema. Debido a que juegos como por ejemplo Pug Mobile también suele tener mucha cantidad de botones en pantalla y a día de hoy no es algo que arruine la experiencia del juego. Por otro lado, sí es verdad que el diseño de HUD es algo chafa, pero seguro en un futuro esto también lo vayan a mejorar. En cuanto a los gráficos, hay que recordar chicos que este juego aún sigue en fase alfa, ni siquiera beta, por lo que le faltan muchas cosas que pulir, entre ellas texturas menos planas, algo más de iluminación dentro de las casas, color en el entorno, texturas menos cartón, etc. Es por esto que como dijimos al principio del video decidieron lanzarlo para el 2023 y así tener más tiempo para pulir cada uno de esos aspectos y no fracasar el mes de su salida. Conclusión, ¿este juego acabaría con el Cod Mobile el próximo año? La respuesta es que no y por muchas razones. La primera está en que el Warzone Mobile no va a tener multijugador, por ende los amantes de este modo van a seguir jugando al Cod Mobile debido a este simple hecho. Así que según este comunicado de hace poco por parte de Activision, son títulos que van a poder coexistir sin problema en el mercado. Algunas personas, como en mi caso, quizás juguemos al VR del Warzone y el multijugador del otro. Tomando también en cuenta que ya en el Cod Mobile tenemos muchísimas cosas compradas y lo que nadie quiere es perder ese dinero y tiempo invertido en el juego. Además de que Cod Mobile es ya un juego público tras varios años en el mercado y que el Warzone apenas estaría saliendo, por lo que en optimización obviamente estará algo por debajo del Cod Mobile durante sus inicios. De todas maneras, esperemos que el juego sea un total éxito y así poder disfrutarlo al máximo. Bueno gente, esto será todo para el video del día de hoy sobre el Warzone Mobile y su futuro prometedor. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.